Con la humildad de siempre, aquí estamos otra vez Seguiremos adelante, con Arquitos y su son musical Tu orquesta El grupo más querido del Ecuador Para hacer el bailar, costar y disfrutar Y esto es para que lo bailen, desde los 15 hasta los 60 Y los de 90 también Javier Yungán, baile con su familia, en San Juan de Pulín Y los muriquingues, como bailan, alzando las alitas y bajando las alitas Venga, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Eso, y dándose la vueltita Y para mis viejitos niños, en la tierra que me vio nacer Jesús de gran poder, a la familia Bancatusti Un abrazo especial Y siga bailando Vamos bailando A ver, los que están alegres Saquen pañuelos Saquen pañuelos Hágale, da la vueltita, vea Hágale, da la vueltita Y como suene se va Luchito Pilto Saludos para su familia Allá en Catabamba Un abrazo Y como bailan Los santos de Pugilí Pugilí Y de Yeruquil También De la familia Uquilia Oiga, don Segundito Yubay Haga bailar A la doyinecita Eso Sacando el pañuelito Sal, sal, sal Bien bonito Bien bonito Haga bailar Al dueño de casa, vea Háganlo bailar Quiere de que paga la fiesta Un saludo bien grande Para Guido Salcan Y toda su familia San Vicente de Yeruquil ¡Homologosa! Internacional Marquitos Haciendo éxitos ¡Sólo éxitos! Y a los chopecitos Carreteros Galo Pilto Ángel Pugil Cuidado con las curvas Cuidado con las curvas Eclipse Estudio de grabación Hoy, mañana y siempre Y para la familia Más que a tu baile Como goza mi gente linda Y como goza mi gente linda Haciendo bomba Haciendo bomba Gozando, gozando ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muélete, monfrita! ¡Que ya acabo! ¡Ya acabo!